Como soy la reina, me hace la corte un fino violín, me enamoro un piano y me sigo un saxo y un clarín. Uno de los cantantes más reconocidos en el folclore colombiano es el artista Checo Acosta, quien ahora vuelve con su más reciente álbum Clásicos de mi Cumbia, en el que recordó éxitos de este género musical como Yo me llamo cumbia, El pescador y La pollera colorada. Además, en este nuevo álbum incluyó el tema Tambores de mi tierra, que es de su propia autoría dedicado a sus ascensios. Trato de que todo el álbum no haya quedado como cumbia calenciosa, que la cumbia es prácticamente lenta, sino que quise hacer un tema agresivo, musicalmente hablando, donde combino el mapalé con el son de negro y logramos una bonita canción y un bonito video que lo importante es que quede en la mente y en los corazones de los colombianos. En este nuevo trabajo discográfico, El Príncipe del Carnaval, como es conocido, demuestra todo su amor y pasión por el folclor y busca recordar que la cumbia es el género que por excelencia nos representa como colombianos. El Príncipe del Carnaval El Príncipe del Carnaval